Bien amigos, comenzamos con la revisión del micrófono Nevo, modelo LNW-800KU. En este minuto estoy muy cerca al micrófono, estoy mirando hacia él. Esta es la forma correcta para usar este micrófono, que es un micrófono cardioide vocal. Entonces, esta es la manera correcta de usarla. Ahora voy a cambiar un poquito, voy a mirar hacia la pantalla para irles mostrando un poco los ajustes. Entonces, si miro hacia otro lado van a notar que los graves van a bajar un poco. Tengo acá este ajuste porque es súper importante al momento de ajustar el nivel de entrada para que no sature. Porque, por ejemplo, si lo pongo al total y yo me pongo muy cerca y hablo un poco más fuerte, ya directamente saturé. Y eso está muy mal. En una grabación saturar está muy feo. ¿Ya? Así que por eso yo lo voy a fijar allí, en donde no creo que tenga problemas de saturación. ¿Ya? Y tampoco. Bueno, lógicamente tampoco tan bajo, porque cualquier ruido les puede enmascarar su voz. ¿Ya? Y no se va a entender el mensaje, algo así. Ahora vamos a registrar un poco la forma de onda para que ustedes vean cómo está entrando. Acá tenemos el registro de la forma de onda de manera gráfica para que ustedes puedan ver que tan cerca del ruido estamos y que tan cerca de la saturación también estamos. ¿Ya? Y bueno, mencionarles que al momento de agregar el micrófono a nuestro sistema, este es un equipo Apple. Si ustedes tienen cualquier problema para agregarlo, póngame en los comentarios y yo les hago un video de cómo resolverlo, ¿ya? Porque aquí tuvimos que hacer un par de cosas, que tuvimos un par de errores, principalmente porque este micrófono tiene una frecuencia de muestreo muy alta. Es de 192K. Y los micrófonos que están en el mercado son de 41K. Por eso que hay que hacer algunos ajustes por ahí. Pero si tienen dudas me escriben en los comentarios y yo les hago un video, sin problema, ¿ya? Pasamos directamente ahora al Open Box. Muy bien amigos, aquí ya tengo instalado el micrófono para que ustedes vean cómo queda, qué ajustes tiene, ¿ya? Luego voy a mostrar cada una de las piezas y el Open Box. Esta mariposa se puede soltar, como ustedes ven acá, se puede soltar y podemos subir o bajar, ¿ya? Subir o bajar. La apretamos de nuevo. Luego, esta mariposa de acá también se puede soltar y aquí podemos bajar o subir, ¿ya? Lo mismo con esta mariposa de acá. La soltamos y podemos subir o bajar, ¿ya? Subir o bajar. Y ahí tenemos apretada esa mariposa. Acá tenemos la prensa y la prensa uno suelta esta mariposa y uno puede girar acá, ¿ya? Así. Vamos a ver bien cómo quedó el ajuste. Así. Esto es una muestra para que ustedes vean los ajustes que tiene. Lógicamente, si uno lo va a ocupar en un escritorio y no lo va a poner ahí, lo mejor es ponerlo al lado derecho o por detrás, ¿cierto? Pero también es posible ponerlo adelante, ¿ya? Ahí eso depende más del uso. Vamos ahora con la revisión de cada una de las piezas. Y aquí vamos a comenzar a verificar cada una de las piezas que trae, ¿ya? Vamos a ir mostrándolas. Primero tenemos el antipop. En la prueba no lo usamos. A algunas personas les sirve cuando van a cantar o van a hacer una grabación más profesional. Les sirve mucho este aparato que evita los popeos, ¿ya? Ahí simplemente en una de las barras se atornilla esto y se pone. Muy sencillo. Ningún truco. La esponjita esta, que viene también, ¿ya? Para evitar cuando lo estamos usando y hay viento, fricción. Eso evita muchos tipos derrubidos. Luego tenemos el cable USB. Cable USB tipo B. Que es el típico cable de impresora. No se compliquen con ese cable. Si lo pierden o quieren uno más largo. Es un cable de impresora. Es como un cable de impresora. No se excedan con el largo porque puede ser que les deje funcionar, ¿ya? Bueno, luego tenemos el antipop, ¿ya? El antipop. Muy buena calidad este antipop. Y tenemos la prensa por acá. La prensa es el aparato que... Esta es la prensa. Esta va así. Una pieza muy sencilla. Aquí está la tril. Lo pueden ver aquí. El mismo que mostramos armado. Para armar simplemente se van atornillando las piezas. No tiene ningún truco. Nada complicado. ¿Ya? Como les decía, aquí está la prensa. Y aquí está la tril. Y sencillamente esta pieza de aquí. Y ya está. Y ahí queda armada gran parte de la estructura. Estimados. Espero haberles ayudado. Muchas gracias por quedarse hasta la final. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!